Primera información, se lo adelantamos cuando comenzamos esta edición de Visión 7. El Banco Central de la República Argentina le revocó la autorización para operar en nuestro país al Banco de Nueva York. Así es, y además mañana comienza a debatirse en el Congreso la ley de pago soberano de la deuda de nuestro país. El boni ya no tendrá autorización para operar en la Argentina por no haber efectivizado el pago a los bonistas reestructurados. Lo que hace la República Argentina es, primero, intimar y denunciar el convenio o el contrato que tiene con el agente fiduciario, el Banco de Nueva York, Mellon, precisamente por incumplimiento del contrato. Y en virtud de ello, plantea la sustitución del agente fiduciario. Y en ese contexto, también establecer los mecanismos de cambio de lugar de pago. Las demandas contra el boni se multiplican. Ayer la entidad estadounidense fue demandada en Inglaterra por dos de los financiistas con más peso en el mundo, George Soros y Kyle Bass. Reclaman el desbloqueo de los pagos realizados por Argentina a fines de junio. La cadena de pago de la deuda fue congelada por orden del juez norteamericano Thomas Griesa, decisión que beneficia a los fondos buitre. Grupos de inversores que claramente han respaldado la iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, que no es más que proteger al 92,4% de bonistas que ingresaron al canje. El conocido financista, George Soros, demandó al boni por incumplir el pago de bonos argentinos, representando a Heyman Capital Management, por no distribuir 226 millones de euros de pagos de bonos argentinos. Los juicios iniciados en Londres por Soros y Bass fueron precedidos por las acciones judiciales en Bruselas y Nueva York contra el boni desde Fintech Advisory, el fondo liderado por el multimillonario David Martínez Guzmán, quien anticipó su voluntad de aceptar el nuevo plan de pago soberano presentado por el gobierno argentino. La iniciativa comenzará a ser debatida este miércoles en el Congreso Nacional.